Y la música de Nino Rota de Amarcor nos anuncia la llegada de la querida Nora Lafón. La dama del espectáculo. Bueno, habría que agregar a todo lo que dijo el compañero Luis Salem, el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que también ocurrió el primero de septiembre. Son parte de los acontecimientos de septiembre y que nadie parece que le interese algo. Realmente es muy doloroso que todo siga pasando como si nada ocurriera. Pero bueno, yo creo que la sociedad está demasiado quieta y que tenemos que repensarnos un poquito para poder definir qué es lo que queremos de la vida. Bueno, les cuento que empecé esta semana con el acto de declaración de interés del libro Conocer a Perón, que se hizo en la legislatura. Este, que fue presentado por el mismo, la misma persona, el mismo diputado que tuvo que ver con lo mío, que es Claudio Américo Ferreño. Estuvo, por supuesto, Juan Manuel Aval Medina. Y además... ¿Padre? ¿El autor? No, el hijo, que es el autor. El papá mandó un video, mandó un audio muy, muy emocionante, muy, muy emocionante. Estuvo también Claudia Neira y Maya Daer en la mesa. Fue todo muy interesante y muy emocionante. Pero para mí fue además muy especial. ¿Por qué? Porque ese 17 de noviembre, cuando llega Perón a la Argentina, yo estaba desde las 6 de la mañana en Ezeiza. Mirá. Este, me acuerdo que además todavía estaban las terrazas y vimos perfectamente desde la terraza cuando a Ruchi le ponía, le sostenía... El paraguas. El paraguas al general. Bueno, y nos empapamos durante todo el día. Llovía asquerosamente. Mis compañeros me secaban con los zanganes, viste, la ropa, porque estábamos... Te expliquémosle lo que eran los zanganes. Eran un triángulo con tres lámparas, tamaño pelota de fútbol que te cocinaban directamente. Claro, pero yo estaba tan empapada que me tenían que realmente cuidar la ropa con eso. Al estar bajo la lluvia, con eso enchufado era querer suicidarse. Bueno, lo cierto es que además la angustia por saber que iba a pasar con Perón, que ocurrían las peores situaciones, los peores... Boticinios. Sí, era todo terrible. Lo querían matar directamente. Lo querían matar. Pero bueno, finalmente se dio de alguna manera la cordura y con el camión de exteriores de Canal 13 lo seguimos hasta Asparcampo. Y bueno, y ahí, bueno, después vendía todo lo que pasó y todo lo que fue y además que a mí al mediodía me dijeron, Nora, andate a dormir porque te vas a caer del camión. De cansancio. Bueno, fue muy interesante, además como les decía recién, un muy lindo mensaje del papá de Juan Manuel y todo, todo el mundo habló, fue muy interesante. Y les cuento que como a mí me mencionan en estas circunstancias, también volví a recibir un gran aplauso. Como corresponde. Pero bueno, fue todo muy cariñoso, ¿viste? Fue todo cargado de ese amor que despiertan siempre los actos peronistas y por supuesto cantamos la marcha como correspondía. Sí, corresponde. Como correspondía. Bueno, después de eso estuve el jueves viendo realmente algo que me gustó muchísimo en el Avenida, que es el Buenos Aires Ballet, que dirige un joven que también es un gran militante, que es Federico Fernández. Ese es un gran militante, es el primer bailarín del Colón y es un militante. Fíjense ustedes, qué interesante. Bueno, y la compañía bailó cosas preciosas, por ejemplo, bailó el Padre de la Olocis, bailó varias cosas de Cascanueces y después en la segunda parte hicieron, entre otras cosas, entre tangos, con El Día que Me Quieras. Orillera, Milonga de Mil Amores, a Buenos Aires, Libertango. Fue un espectáculo, además con una calidad de bailarín. No, es un elenco que no le envía a ningún ballet del mundo. No, 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 maravilloso, maravilloso todo. Bueno, y el sábado estuve en, ustedes recuerdan que yo les hablé de ese espacio que se llama Castor y Pollux, que inauguró Dino Patalano, después lamentablemente falleció, pero que sigue funcionando. Y ahí se presentó, Tindam Valley, Ale, perdón, Noches de Broadway, con unos cantantes de la comedia musical maravilloso, Belén Carrera, Joaquín, Joaco Catarineu, que es el hijo de Catarineu. Luis Chuni, Agustín Llanone, Daniela Berruti y Emanuel Taka. La verdad que un equipo maravilloso, que todo esto es una idea y dirección de Pablo Gorlero, que ya no trabaja más, renunció a la nación. ¿A renunció? Sí, renunció, renunció. Decidió renunciar a la nación para ocuparse de este tipo de cosas. ¿Y qué hacen? ¿Todas las comedias de Broadway? Sí, sí, todas las comedias de Broadway. O por lo menos las canciones principales de cada comedia. Pero por ejemplo, Blue Moon, La Dama es una cualquiera, todas esas canciones que conocemos todos de toda la vida, que son tan lindas. Y que se las vimos hacer a Fred Asté, a Jim Kelly, a todo el mundo. A todos, a todos, a todos. Y me parece una cosa realmente muy, muy interesante, muy interesante. Y muy bien hecha, con unas voces, con unas voces tan buenas. Sí, hay mucha actividad. Bueno, y tengo una muy buena noticia, porque es la siguiente. Ustedes recuerdan todo lo que yo les hablé de Alza la Voz, este espectáculo encabezado por León Gieco. Bueno, desde el viernes, este espectáculo está subido a las redes del Teatro Coliseo. O sea que lo pueden ahí escuchar y disfrutar. Y verlo por internet. ¿Eh? Claro, por eso. En el celular lo pueden ver. Por eso, me parece muy bien que el Coliseo, el Coliseo casi siempre hace estas cosas, de subir las mejores cosas que ha hecho. Nunca me voy a olvidar del gran recital que tuvo como protagonista a Atahualpa Yupanque, que hicieron una cosa que estaba dedicado a Nené, a su compañera. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando vino Ema Gramática a hacer un clásico de las obras de teatro. Y el galán, cuando yo lo vi le dije a mi papá, y ese es el galán, ese gordito, peticio, y me dijo, a los diez minutos lo veía alto y rubio. Era Aldo Fabrizzi. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gran actor italiano. Pues, gran actor, gran actor. Bueno, y les quiero decir que ha salido un libro que felizmente me regaló mi hija, sobre Radio El Mundo. Es un lindísimo libro de Martín Berrade, que hace un recorrido por el esplendor de la BBC Argentina. ¿Por qué era la BBC? Ustedes recuerdan todo lo que todos nosotros, todo lo que nosotros tenemos de esa maravillosa radio. No, Pérez García. No, donde empezó Migré siendo empleadito y terminó escribiendo los radioteatros. Pero por eso, pero digamos que era... Nat King Cole, la visita a Nat King Cole. Pero aparte, escúchame, mi familia me llevaba siempre a Radio El Mundo. Los espectáculos en vivo. Pero los espectáculos en vivo. Y además, había dos parquitos sobre donde se hacían las grandes producciones. Por ejemplo, desde ahí vimos El Relámpago, que era lo que le... Era fantástico. Era fantástico. Ahí trabajaba mi vieja. Bueno, pero viste, uno veía todo. Uno podía participar de la radio. Hoy en día también se hacen muchas cosas en la radio pública. Pero te digo que en ese momento era tan maravilloso ir a ver a los protagonistas de la radio. Porque no teníamos televisión en ese momento. Y eran los grandes, las grandiosas figuras. Y me parece muy bien que la caractericen como la BBC. Porque el edificio estuvo construido como la BBC. Al estilo, sí. Exactamente. El doctor a Tango Club con las grandes oquetas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Todo era. Y todo ese bloque así de la noche, que después venían los Pérez García, todas esas cosas. Todo. Era todo, era la parte de nuestra vida. La radio era. Y los fines de semana el Radio Cine Lux, ¿te acordás? Sí. Con todo, que uno veía las películas hechas por radio. Que de que Alfredo Lima, que era el que le escribía, iba a ver las películas con un grabador enorme que tenía, que lo enchufaba no sé dónde en un enchufe, y grababa los diálogos, los relataba él, leía los carteles sobre impresos, y después escribía el radioteatro que hacía con eso, con lo que había afanado de la película. No, era realmente un momento, un momento, era nuestra vida. La radio era la vida de... Y sí, nosotros la vivíamos de chico. Sí, pero es por eso, fui, y me parece muy bien que hayan salido aquí. Los espectáculos infantiles para los chicos, la pandilla de Marilín, por ejemplo. Todo, 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 todo. El otro, el show del otro hombre, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. No, y además Nini Marshall, y además, y además, Juan Carlos Torri, Juan Carlos Torri. Fidel Pintos. ¿Eh? Fidel Pintos. Fidel Pintos. Todo, 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 todo. Pepe Iglesias. Messier Canesú. Sí, sí, sí. Ay, ¿se acuerdan de Messier Canesú? Sí. Qué lindo, qué lindo. Miguel era mi bastón y decía Fidel. Bueno. Nelly Lainez, no. Sí, Nelly Lainez. Nelly Lainez, sí, que era, improvisaban entre los dos, eran terribles, eran fantásticos. Este, qué tiempos, qué lindo, qué Picasso, bueno. Bueno, este. Barbieri y Pelele como dúo. Por supuesto. Y los hermanos, este. Los cinco grandes de Buen Humor. No, los cinco grandes de Buen Humor. Desde ya, los cinco grandes de Buen Humor, con Guillermo Rico, que era el más lindo de todos. Tonto Carré, el más de ño. Tónico con Andreu, con Tito Climén. Sí, sí. Que eran fantásticos. No, era todo, era todo, la radio era nuestra vida, este. Sigue siendo la vida, ¿eh? Sí. La radio. Y sí, desde ya que. A la vuelta de la, a la vuelta de los distintos medios. Desde ya que sí, yo le digo, yo que estoy saliendo para muchas radios del interior, de nuestra patria, que son, la gente que está a cargo de esos programas es maravillosa, en todo, en todo, en todo el país, en todas partes, y es, es muy, me hace muy feliz hacer esto. Además, la radio te acompaña en casa, mientras haces montones de cosas. El televisor te tenés que sentar a verlo. Por supuesto. Bueno, y les quiero decir una, una, una cosa que es un desvarío total. Escucha, Martín, este, vos sabés que por primera vez en, en la esquina de Gallo y La Valle, hay por primera vez un cartel, sobre las tres calles, el cartel en el centro y por las dos laterales, o sea, por La Valle y por Gallo, ¿sabés qué dice? No. Apto blanqueo. ¿Cómo? Directamente. Es una desvergüenza total. Es una desvergüenza total. Porque además hay un montón de edificios en la esquina de Gallo y San Luis y demás, grandes edificios que están totalmente deshabitados. Totalmente deshabitados. Y no se les, ni, ¿por qué no descobrarles un impuesto para que paguen como pagan, pasen otras grandes capitales del mundo, a los que los tienen deshabitados, que los den para que la gente pueda ir a vivir. Por otro lado, hay muchas oficinas que han sido abandonadas, porque ya el home office hace que la gente no vaya a trabajar, sino que trabaje en su casa con la computadora. Pero por eso... Y Leandro Santoro planteó un plan integral para transformar a todas las oficinas en departamentos. Pero por supuesto, pero además, escúchame, en este edificio que da por sobre las dos calles, es un inmenso edificio, no hay nadie, porque yo lo veo de noche, cuando yo vuelvo de noche, no hay luz en ningún departamento. Dicen que en Capital solo hay 2.500 departamentos vacíos que no se adquieren. Pero seguro, seguro, y tengo uno enfrente de casa que también está vacío. Es de terror. Es de terror, es de terror. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, porque me hacen muy feliz estar acá siempre. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!